Por el suelo no se riega, por el suelo, ay ella es bonita, por el suelo, ay ella es perecita, por el suelo, ay ella es bonita, 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 por el Ayer pédecita, por el suelo, ay como se riega, por el suelo, ay ella bonita, por el suelo, ay como se riega, por el suelo. Ay, ella es bonita, ay, es pedecita, ay, cómo se riega. Ay, ella es bonita, ay, es pedecita, ay, cómo se riega. Ay, como se riega Ay, ella es bonita Ay, ella es perecita Ay, como se riega Ay, lo...